Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayudan es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7.000 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, la herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Andrés Lira González. Él es director de la Academia Mexicana de Historia. Gracias doctor por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, platícanos la parte de las ciencias sociales, las ciencias duras, las ciencias exactas. ¿Cómo ves esa relación que se hace? Y a veces hay más alumnos en unas que en otras y de pronto dicen, bueno, hay unas más importantes que otras. ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, yo creo que todas las ciencias, todo conocimiento es importante. Ahora bien, hay preferencias, hay vocaciones. Y el de las ciencias humanas, para no hablar de ciencias duras y ciencias no duras, de las ciencias humanas, pues la pregunta es el hombre en distintas dimensiones. La historia es el estudio del pasado del hombre, pero es un estudio del pasado hecho siempre desde el presente, con preguntas del presente. Entonces, a veces, ciertos textos de historiografía sobre la antigüedad nos hablan más del presente, de los hombres que se interesaron por ese aspecto que del pasado propiamente dicho. Nos hablan de las dos cosas. Es algo que nos integra. Bueno, y las llamadas ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias duras, pues están en la historia, forman parte de los presentes que se van haciendo pasados del hombre, que es lo que a la historia le interesa como perspectiva de los hombres que vivieron en un momento dado y también desde la nuestra como posibilidad del hombre, porque la historia al ver los cambios, al ver situaciones que han desaparecido, situaciones que persisten, situaciones que se modifican, pues lo que nos hace ver es que el hombre es posibilidad y eso no debemos perderlo de vista. La historia nos hace ver algunos procesos constructivos, algunos procesos destructivos, ¿verdad? La historia nos hace ver que así como en la naturaleza, en el medio ambiente, observamos situaciones terribles de destrucción, de desertificación del paisaje, una deforestación absoluta que crea un desierto, una esterilidad, también cuando perdemos el contacto con culturas, con cosas interesantes de las sociedades que van siendo y que van dejando de ser, pues advertimos que hemos perdido la posibilidad de ver a muchos hombres y de vernos nosotros mismos como posibilidad. O sea, la historia es un proceso de crecimiento de presentes y si no la cuidamos como conocimiento, pues podemos caer en un proceso de empobrecimiento, de desertificación de posibilidades humanas. Yo creo que por eso el conocimiento histórico es importantísimo como ingrediente en cualquier conocimiento, en lo que los hombres, mujeres, tengamos que ver. ¿Cómo podríamos encontrar los acontecimientos como más importantes que nos pudieran servir a nuestra vida cotidiana? En la historia, hablo de algo un poco difícil de responder, en la historia del mundo y en el país. Bueno, por principio de cuentas, la historia es rememoración y olvido, porque no podemos contener todo. Pero si hay un esfuerzo consciente por la memoria, yo creo que estamos realizando un acto de responsabilidad. Sabemos que no vamos a contener todo, sería imposible, pero sabemos que no queremos perder las posibilidades de ver y de vernos a las sociedades en el pasado y necesariamente en el presente. El pasado no está ahí, como decía Edmundo Gorman, un gran historiador mexicano, no está ahí como algo sido de una vez para siempre, que vamos y lo encontramos como algo raro. El pasado vive en el presente en función de las preguntas que nos hacemos sobre el pasado. Y una humanidad rica, rica en posibilidades, es la que tiene más abiertas las perspectivas de preguntas. Y eso es lo que la historia como disciplina, como estudio, debe mantener vigente. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar la riqueza de muchísimas cosas que pueden darse por pasadas, podemos hacernos las presentes. ¿Cuál es lo importante en la historia? Todo es importante, depende en qué momento, en el momento en que empecemos a hacernos preguntas inteligentes sobre el pasado. Y a esa posibilidad, a esa actitud interrogante es a lo que debemos renunciar y esa es la actitud propia del conocimiento histórico. De pronto, pareciera que en lo que se dice, las notas, la información que sucede todos los días, de pronto hay muchas personas, muchas voces que señalan que somos un país desmemoriado, que de pronto no tenemos ese conocimiento de la historia de nuestro país y volvemos a cometer y permitir que se cometan los mismos errores como nación. Ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, a veces el conocimiento no impide el error, porque a veces, consciente o inconscientemente, porque hay momentos de olvido y hay momentos de asunción que aunque no olvidemos las cosas, dicen, bueno, si esto es así, aún así lo quiero hacer, eso no evita los errores. Lo que sí es un gran error es no querer tener experiencia. Yo creo que la función de la historia es hacer del precipitado de los acontecimientos experiencia, es decir, algo que nos permita tener una visión clara, sensata, discutible y compatible en sucesivas generaciones. Es decir, los acontecimientos van a seguir siendo, van a seguir ocurriendo. Entonces, la historia lo que sí tiene como función en cuanto conocimiento es hacer de ese precipitado, implacable de los acontecimientos, experiencia. Algo con lo que podamos contar para nosotros, para poderlo compartir con nuestros prójimos mayores, menores. Una conversación con quienes fueron, a través de su testimonio, para poderla revivir y compartir con quienes compartimos momentos como este. Yo creo que eso es lo que es muy importante de la historia, por eso hay tantas versiones del mismo acontecimiento. Y son necesarias si advertimos que la pregunta sobre esos acontecimientos, que ya se conocen, entre comillas, sobre los cuales hay una gran bibliografía, si la pregunta es inteligente y nos mueve. Nos mueve a preguntarnos sobre eso. Esa es la vitalidad de la historia, estar tratando de lograr una visión lúcida, una experiencia con la que contemos en nuestro presente. De los pasajes de la historia de México, hay cosas muy interesantes que se vivieron, bueno, desde la época prehispánica, la colonia, la época de la revolución, toda la estabilidad del cardenismo. Bueno, ¿qué es lo que tú podrías sugerir para que los mexicanos podamos tener, como siempre, muy en cuenta, repasando la historia? Bueno, hay núcleos. Hay, por ejemplo, una cuestión que llama mucho la atención. La historia política, que es muy despreciada, pero también muy socorrida, necesariamente socorrida. Entonces, cuando vienen estas efemérides, que la batalla del 5 de mayo, que el plan de Ayutla, se dice, no, pues eso es historia política. El propio Gorman, que era un gran maestro de historia, decía, bueno, hay que tomar en cuenta que la rememoración, el festejo, la conmemoración, a veces es más importante que el hecho mismo que se está conmemorando como hecho histórico. Y, por ejemplo, él tiene uno de los mejores trabajos que, bueno, todos sus trabajos son fascinantes, pero uno de sus trabajos muy llamativos, esto es de 1954, estamos hablando de hace 60 años, cuando se conmemoró el plan de Ayutla, él hizo un trabajo muy interesante que se llama Precedentes y Sentidos de la Revolución de Ayutla. Que dice, ¿qué pasó en el plan de Ayutla? Que era un plan militar, de unos militares que andaban en dificultades con Santana, y de ahí surge todo este plan, se van juntando, hay personajes muy interesantes, nuevas generaciones que se unen contra Santana, y acaba siendo pues nada menos y nada más que la reforma, la revolución de reforma, ¿qué pasa? Y con claridad analiza el plan de Ayutla, dice, es un plan que propone la lucha contra la dictadura de Santana, pero para realizar esa lucha propone una dictadura o una autoridad plena del que va a encabezar la revolución, o como todas las revoluciones, vamos a cambiar al dictador, pero para poderlo cambiar necesitamos poderes dictatoriales. Pero él hace un análisis de los documentos constitucionales que han regido en México hasta ese momento, y nos hace ver cómo esa revolución, pues, o ese acontecimiento sucede cuando en México ya hay una experiencia que comparten distintas generaciones de mexicanos que coinciden en ese momento, es un cambio generacional, personas de distintas regiones. Entonces, cómo esa situación circunstancial aglutinó una vida cultural, una vida compleja, que fue lo que permitió, pues, que se unieran personas de muy distinta generación, de muy distinta tendencia, cómo el general Álvarez, este cacique del sur, que precipita muchas cosas, hace que lo suceda un liberal moderado, como es Ignacio Comón Ford, que va a ser el pararrayos, vamos a decirlo así, de las contradicciones históricas, cómo este hombre va a resultar el presidente constitucional, que va a dar el golpe contra la propia constitución, resultado de la revolución de Ayutla. Entonces, cómo esos ingredientes contradictorios estaban ahí, cómo los mexicanos querían un gobierno posible, un orden, y acaba diciendo, pues, lo fueron a buscar, fueron a buscar un dictador constitucional, un gobierno muy lejos, en Austria, bueno, en Trieste, a Maximiliano, dice, dice Ogorman con mucha ironía, teniéndolo tan cerca, dice, estaba en Oaxaca, se refiere a Porfirio Díaz, ¿no? Pero entonces, cuando hay alguien capaz, y son afortunadamente muchos y muy buenos los historiadores con que contamos, nos permiten hacer esas imágenes lúcidas del pasado, es decir, transformar esos acontecimientos violentos, inteligentes, lo que sea, en experiencia, entonces, ahí tenemos algo muy importante, con lo cual estamos comprometidos como seres humanos responsables de nuestro presente y necesariamente de preguntas inteligentes sobre nuestro destino. Entonces, ¿la revolución sería un pasaje muy importante de no olvidar? Sí, las revoluciones, por ejemplo, la revolución de 1910, que empieza, bueno, una demanda democrática muy clara frente a una dictadura que se había perpetuado con un gobernante muy responsable, muy bueno, como fue Porfirio Díaz finalmente, pero se le pasó el tueste, ¿verdad? Y hubo nuevos actores que no habían sido incorporados, que no habían sido tomados en cuenta, que no habían llenado los huecos que había, y entonces, pues, aquello se volvió un proceso muy violento. La propia insurgencia de 1810, pues, muchos de los que combatieron en el bando realista, Calleja, Riaño, sobre todo, eran autoridades españolas que querían, no querían el cambio, no querían la succión de recursos a la nueva España que estaba haciendo la metrópoli. Había propuestas de gobiernos autónomos, muy ordenados dentro del orden, no se realizaron. Viene el levantamiento del padre Hidalgo, que se hace una guerra social, en la que ya la posibilidad de proyectos racionales es imposible. Entonces, yo creo que la historia nos puede enseñar algo, que cuando surge la racionalidad compartida, hay que asumirla, y no hay que relegar las visiones inteligentes sobre nuestro pasado, sobre los problemas presentes, para compartirlos, discutirlos, y llevarlos a su posible realización. Yo creo que es una de las grandes lecciones que hay en la historia política. Entonces, la historia también puede servirnos como guía para localizar oportunidades, en función, a veces, de que podemos tener la vista clara sobre aquellas oportunidades que no supieron aprovecharse. Hablando de oportunidades que no se saben, o sea, no se han sabido aprovechar, hay muchas voces que señalan que no se ha sabido aprovechar la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento mexicano, realmente para una mejor vida, para una mayor calidad de vida, para el bienestar. ¿Tú cómo ves esto? En el devenir de la historia mexicana, del ciclo pasado, y lo que va de este siglo, y a futuro. Bueno, ha habido voces que ya en la perspectiva lejana se ven como muy inteligentes, ¿verdad? Vamos a poner por caso llamados de atención en el propio siglo XVI mexicano sobre la situación en la que se estaba dejando fuera a seres humanos cuyo trabajo estaba apoyando la extracción de recursos, el trabajo indígena, por ejemplo. Una memoria como la breve relación de los señores de Nueva España de Alonso de Sorita, este oidor, que está contestando una real cédula que preguntaba sobre los tributos, pero a mediados de la cédula aquella, había una pregunta sobre quiénes eran los señores de Nueva España y cómo gobernaron antes de la llegada de los españoles y cómo estaban ahora. Entonces, él dice, más que el tributo, más que el trabajo de los indios, hay que preguntarnos cuál es el orden justo, de acuerdo con la experiencia de los indios, que se revelaría en un bienestar de todos los que vivimos en Nueva España, españoles, indios, todos, y esas preguntas sobre quiénes mandaban y cómo mandaban, le permite él hacer una relación muy interesante, que es sobre breve y sumaria relación de los señores de Nueva España, que para mí es un llamado al orden político para lograr un buen orden fiscal, porque le estaban preguntando sobre el fiscal, dice, bueno, yo voy a contestar esa pregunta, pero antes que eso tengo que preguntar cuál es el orden que hace posible un buen orden de extracción de recursos. La gente necesita estar bien para que haya recursos. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, este es un llamado de atención. Otros llamados de atención, ya por ejemplo en el siglo XVIII, pues son mensajes tan interesantes como los de Antonio Alzate, este ilustrado mexicano, que está viendo muchísimas situaciones, la reorganización eclesiástica y sobre todo hacia apuntamientos inteligentes. Dice uno, ah, caray, si le hubiéramos hecho caso. En el porfiriato, ¿verdad? Otro momento muy interesante, el progreso material que se logró, hubo un crecimiento económico mundial, sí, seguía el orden, en el país, un orden férreo, estaba la dictadura de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, este, bueno, contaba con personal muy inteligente, porque era un hombre inteligente, sabía que tenía que tener gente inteligente en su gobierno. Entonces, incorpora jóvenes como José Ibs de Limantur, este, los científicos, incorpora a otra gente siete o ocho años mayor que ellos, como es justo Sierra, que siempre estuvo llamando la atención sobre la necesidad de educar al país. Y que ya en mil ochocientos noventa y nueve, cuando viene ya la celebración del cambio del siglo, escribe, encabeza una obra colectiva que se llama México, su evolución social, y él escribe la evolución política. Y ese es un libro maravilloso que se publicó aparte como evolución política del pueblo mexicano. Bueno, eso es muy interesante porque en cartas a Porfirio Díaz hay que ver el epistolario, sus cartas, pero en ese libro como conclusión dice hemos sacrificado la salud del alma a la salud del cuerpo. Claro, para que tengamos ánimo, para que tengamos cosas, necesitamos tener un cuerpo saludable. Hemos sacrificado la libertad, hemos sacrificado valores del espíritu para lograr el progreso material. Ya tenemos un progreso, ya tenemos ferrocarriles, es el momento de lograr la libertad. Sin la libertad, dice, que es médula de leones, habremos perdido, ¿verdad? Habremos sacrificado el alma al vigor del cuerpo. Y le decía Porfirio Díaz, una reelección ya no es posible. Y sale, sale este hombre inteligentísimo a Europa y él había propuesto la creación de una secretaría de educación pública. Dijeron, no, acuérdense que la secretaría de instrucción pública era secretaría de justicia, asuntos eclesiásticos e instrucción pública. Era una subsección, una sección, claro, eran los asuntos culturales del país. Y cuando está en Europa, tiene una relación muy interesante que se llama sobre la Europa latina, le escribe su amigo José Luis de León Antur que se va a hacer la subsecretaría de educación de instrucción pública independiente como paso para la creación de la secretaría de educación pública. Y él acepta, pero le dicen, claro, nada más que esa secretaría se va a hacer si sigue gobernando el general Díaz. Es decir, le torcieron la mano porque la ética del político es la ética de la responsabilidad de lo posible, de la posibilidad. Y él manda una fotografía, se viste de smoking y dice, el general Díaz, he cumplido la condición, muy irónicamente, era un campechano con mucho sentido del humor. Dice, me he puesto el traje de etiqueta, ya me puede nombrar subsecretario de instrucción pública. Y claro, lo nombran, crea el Consejo Superior de Educación Pública, que es todo un plan de educación para el país. Desde el Kindergarten hasta la creación de la universidad. Pero él decía, no vamos a ser la gran universidad, no vamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ser conscientes de nuestro destino. Y eso, sin una educación clara, no lo lograremos. No vamos a competir con Estados Unidos, que tiene tantas universidades riquísimas, que entre 1875 y 1900, por ejemplo, Estados Unidos había mandado más de 3 mil becarios a Europa a educarse. Nosotros no podíamos hacer eso. No, pero en la medida de nuestras posibilidades, tener instituciones educativas donde cobremos conciencia de qué somos, dónde estamos, hasta dónde podemos llegar, preparar los medios para poder llegar a eso, es ser un plan educativo muy claro, plan de la escuela mexicana, llámela su discurso. Entonces, no vamos a competir con la superpotencia, no vamos a hacer la superpotencia, no, pero vamos a ver qué lugar nos corresponde en la humanidad que está creando todos esos recursos y de cuáles tenemos que apropiarnos para lograr el bienestar que nos corresponde en relación con otras sociedades, con otras naciones. Eso es lo importante y yo creo que este es un paso muy importante que tenemos que dar cada vez más conscientemente en un ambiente de mundialización, de globalización, como quiera llamarse, y que tiene que ser necesariamente de coordinación. Y esta, bueno, esta reunión que hemos tenido del Foro Científico, ¿verdad?, Tecnológico Científico Consultivo es importantísima porque precisamente es un organismo coordinador de distintos sectores para dialogar en función de programas conscientes de desarrollo que implica necesariamente programas responsables de convivencia y de colaboración. Y aquí, en este devenir de la historia, y bueno, cómo eran las cosas a finales de 1800 y cómo fueron después en el siglo pasado y ahora, en esta parte en que para algunos el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación en el país ha sido muy nuevo, para otros no, o para otros sí se han destinado recursos y para otros no tanto. ¿Tú cómo ves lo que México tendría que hacer para tener ese lugar en la humanidad justamente que pensaban los porfiristas? Bueno, en primer lugar, lo pensaron los porfiristas, lo pensaron antes y lo seguimos pensando. Se habla a veces del siglo XX, en algún momento, como la centuria perdida. Pues no puede ser perdida, no la podemos dar por perdida porque precisamente aunque haya habido cosas que no se lograron, cosas que se frustraron, tenemos que hacerlas conscientes y esa es precisamente una de las funciones del conocimiento histórico. Bueno, tenemos que ver con serenidad las cosas, como lo vio en su momento justo Sierra en ese libro de la evolución política del pueblo mexicano, que es una visión comprensiva, benévola, responsable de la historia de México. Porque eso de echarle la culpa a los que nos invadieron, sí, sí nos invadieron, estuvo muy mal. Algo de decir, Alex, no, pero es la historia de los mexicanos que tenemos, la estamos haciendo sufriendo y gozando los mexicanos. Entonces, esa historia, esa realidad es la que tenemos que hacer palpable y en función de eso, pues, ponernos a trabajar en aquello en lo que seamos competentes, ¿verdad? Y de lo cual, precisamente, por nuestra competencia podemos ser responsables. Y yo creo que en México se ha invertido bastante en educación. Hay que tomar en cuenta no suficiente, pero sí muchos de nosotros, los que estamos aquí hablando, por supuesto, somos beneficiarios de ese esfuerzo. Entonces, también somos responsables de los beneficios que hemos recibido, de la educación que hemos recibido, del empeño de nuestros padres, de nuestra familia, de las instituciones en las que hemos estudiado, que nos han favorecido con maestros excelentes, con recursos, con diálogos excelentes, con espacios magníficos para trabajar. Tenemos que hacerlos fértiles y de los cuales puedan participar otras personas. Entonces, vamos a poner por caso, yo he estudiado como Instituto de Educación Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, en la Universidad Estatal de Nueva York. En todas he recibido cosas magníficas y en todas tengo amigos, profesores, compañeros con los cuales puedo dialogar. Ese es un patrimonio, una herencia espléndida, ¿verdad? Una cosa que crece. Tenemos que hacerla consciente para seguirla disfrutando y haciéndola producir. Tenemos que hacerla partícipe a las generaciones que vienen. Como profesor de Historia me toca formar, me toca participar en la formación de personas interesadas en la historia. de las cuales aprendo muchísimo. Una manera de estar realmente al día sobre el conocimiento histórico, claro, es viendo la última bibliografía que hay, pero también viendo el trabajo inteligente y responsable de los colegas que aún no tienen el doctorado pero que lo van a tener y van a tener ventajas sobre nosotros porque están manejando más y mejores medios. Por último, dos cosas. El director del CONACYT dijo dos cosas muy importantes el doctor Cabrero que el foro consultivo científico y tecnológico como este ente que une a las comunidades, coordina estos trabajos tendría que ser más creativo una y dijo también que tenía que haber mejor diálogo con las comunidades. Esto para la historia es fundamental, esto para el conocimiento histórico es fundamental y para la comunidad CTI también. ¿Tú cómo ves esto y cómo podrían hacerse las cosas mejor? Bueno, en el CONACYT yo creo que el CONACYT ha ganado mucha experiencia de su creación durante el gobierno del presidente Echeverría ha habido un avance, ha habido una mayor integración de distintas disciplinas en la posibilidad científico-tecnológica. Es decir, ¿qué disciplinas pueden llevarse a tecnología? Es decir, no todo tiene que traducirse en tecnología. Entonces, porque si vamos a inclinar todo al lado de la tecnología a un saber práctico para hacer, pues podemos llevarnos una sorpresa. A veces en las ciencias sociales se generan determinados esquemas que dicen aplicamos esto, pero el simple estar generando eso y el tratarlo de aplicar crea alteraciones imprevistas en las sociedades. La historia es imprevisible. Con eso tenemos que contar. El hombre es una posibilidad abierta, pero el hombre es una posibilidad consciente. Entonces, hay ciertas cosas que sí se pueden elevar al grado de tecnología a conocimiento aplicable y aplicado. Pero hay un conocimiento que va creando un sedimento cultural, una posibilidad de que el hombre tenga una base, un continente capaz de recibir múltiples experiencias. Entonces, hay que contar con esa enorme gama para tener realmente algo en lo cual la ciencia, la ciencia como conocimiento, como reflexión metódica, consciente, como esfuerzo consciente, esté arrojando beneficios. Y tenemos que tener la exigencia y la paciencia suficiente para acercarnos a las operaciones del conocimiento. Voy a poner un ejemplo muy breve. En el Colegio de México hay un colega que estuvo ahí, Jorge Silva, que se dedicó al trabajo del Acadio, esta civilización mesopotámica antigua, y trabajó sobre ese famoso poema de Gilgamesh, el hombre. Y bueno, estudiando la escritura coña y forme, faltaban unos fragmentos y no se sabía cómo terminaba el poema. El poema es una reflexión sobre el destino del hombre, sobre la muerte. Bueno, la mayor parte de los fragmentos de la escritura coña y forme son documentos de comercio. Dicen, ah, eso es lo importante, era lo que había más. Bueno, sí, incuestionablemente. Era una civilización material que tenía un activísimo comercio, pues ya viene la escritura y ya vienen muchísimas cosas, y ahí vienen los grandes negociantes. Pero, en fin, el hombre no es todo negocio, también es pregunta sobre su destino. Entonces, Jorge Silva estuvo trabajando eso, y esas fracciones que faltaban, había acadiólogos muy prestigiados de Inglaterra, de Estados Unidos, que decían debe terminar así, no, y él estuvo haciendo, descifrando la cosa la edición que hizo el Colegio de México del Poema de Gilgamesh es muy interesante, porque él platica el proceso, dice, pude haber terminado así, de acuerdo con las indicaciones del acadiólogo más importante, me pude haber adelantado, no, no me precipité. Finalmente, él con mucha paciencia, con años de estudio, dio su versión, y al cabo de muchos años, en una bodega de un museo, aparecieron fragmentos que no se tenían, y resultó que la hipótesis que manejó con mucha paciencia, que cultivó con mucha paciencia nuestro colega Jorge Silva, era la buena. Entonces, México puede darse lujo de tener un acadiólogo pues que mejoró la versión de grandes acadiólogos con los que él dialogaba, ¿no? Entonces, ese es un beneficio que dice, bueno, es una cosa mínima, bueno, tenemos que tener de todo, como cuando se decía en el porfiriato, bueno, la escuela de música está costando mucho, no vamos a crear un Beethoven, no, decía Sierra, no, no se trata de crear un Beethoven, un Mozart, no, se trata de crear una cultura para un pueblo que le gusta la música, y que debe tener los conocimientos para mejorarla y para disfrutarla mejor, porque el hombre finalmente es existencia finita y aspiramos a que dure mucho tiempo en muchas generaciones, y ese es el gran beneficio del conocimiento de la cultura. Voy a terminar con la frase de un escritor maravilloso que me gusta mucho, Leonardo Shasha, este escritor siciliano que escribió el archivo de Egipto, novelas interesantísimas, pero tenía, era un hombre de opinión, un periodista de opinión política, y escribió muchos reportajes, muchos artículos, durante una época muy ingrata para Italia, para su patria, el secuestro de Moro, este empresario, y que era una cosa, se sabía de Moro, su miedo, su ingratitud, estaba la ingratitud de la sociedad, y él decía, hay que apostar, la mafia, todo lo negativo, todo, y él decía, hay que verlo con cuidado como un mal, pero hay que ver con cuidado el mal, también con posibilidades del bien, y a su libro, donde recopiló todos esos artículos, decía, sin esperanza, no pueden plantarse olivos, el olivo es un árbol que crece muy lento, muy hermoso, y que da fruto al cabo de muchos años, pues tenemos que plantar olivos, tenemos que tener esperanza, y la historia es un ingrediente que nutre al olivo de la esperanza. Gracias doctor, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí y alcanzar el conocimiento de una herramienta vital. Gracias.